Muchas son las personas que no cuentan con un jardín, pero sí con una terraza en su hogar, llegando a ser aquel pequeño trocito de aire libre que tiene el hogar. Sin embargo, este puede cobrar aún más protagonismo si cuenta con la presencia de plantas para adornarlo, ya que son una excelente pieza natural de decoración y nos va a dar una oportunidad de embellecer la imagen exterior de nuestra casa, además de llenarla de vida en el proceso. Así que, si buscas adornar y presumir tu terraza con especies vegetales, hoy te hemos preparado una lista de 10 plantas que presentan una floración muy colorida y que cuentan con características que la van a ser ideales para esta tarea. Si estás interesado en este contenido, nos podés ayudar dando me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para estar al tanto de cuando subimos un nuevo e interesante video. La planta que nos abre las puertas de esta interesante lista se la puede ver en diversos jardines, aunque también se adapta bien a las terrazas. Estamos hablando de la caña de indias, conocidas además por otros nombres que varían según la región. Es una especie rizomatosa de origen sudamericano que se compone de tallos erectos con un tamaño que suele alcanzar el metro y medio de altura. Su follaje se encuentra compuesto por hojas de gran tamaño y oblongas que pueden llegar a desprenderse durante las temporadas invernales. Por el lado de sus bellas flores, se agrupan en florescencias grandes de 5 a 6 flores, con tonos muy vivos dependiendo de la variedad, tales como el rojo, el naranja, el amarillo o el magenta. Al contar con un porte vertical, puedes plantar diferentes de ellas en una maceta rectangular, creando un pequeño muro vegetal. De hecho, se da bien en el exterior y en gran variedad de climas, siempre que no haya nevadas. Continuamos con una planta que es ideal para crear vistosas parras o decorar pérgolas. Siendo nativa del este de Australia y de países asiáticos, nos encontramos con la wisteria, llamada popularmente como glicina. Es un arbusto leñoso de hábito rastrero, al punto que sus ramas pueden trepar sobre cualquier superficie u otras hierbas. De hecho, llega a crecer libremente hasta superar los 20 metros de largo o incluso más. Son muy cultivadas, como plantas para la decoración, gracias a sus espesos racimos florales primaverales y sus tonalidades muy pintorescas, que pueden ser violetas, rosas, azules o blancos. Algunas variedades son perfumadas y van a atraer a una gran cantidad de abejas y otros agentes polinizadores. Lo mejor de todo es que se trata de una vistosa planta que no requiere de muchos cuidados y va a llenar tu terraza de un ambiente acogedor. Basta regarla con regularidad durante el verano y podarla cuando termine su floración. Si te interesan las plantas de tonos violetas y que atraen a muchas mariposas, la conocida como verbena patagónica o de Buenos Aires va a ser para ti. Esta especie sudamericana se caracteriza por ser de característica vivaz, alcanzando un metro y medio de altura o incluso más. No obstante, va a contar con una mata muy poco densa y de poca cantidad de hojas, siendo de reducido tamaño, dentadas y alargadas. Por el lado de su floración, se componen pequeñas florecillas que van a estar agrupadas en racimos en forma de corona, haciendo su aparición durante la mayor parte del verano y otoño, contando con una tonalidad violeta intenso. De hecho, es muy atractiva para los insectos polinizadores, como las mariposas y las abejas. La vas a poder plantar en la terraza siempre y cuando se proporcione las condiciones adecuadas de crecimiento. Es fundamental que cuentes con espacio suficiente y un buen drenaje, además de evitar las heladas fuertes. En este punto volvemos con otra hierba de porte erecto y muy colorido, el conocido por el nombre de astilbe. Es una especie originaria de China y Japón, siendo de característica herbácea y perenne, que también puede alcanzar una muy buena altura, aunque lo habitual es que no superen los 70 centímetros. Su follaje es de tono verde oscuro y se agrupan en tallos largos y delgados. Sin embargo, al ser una planta vivaz, sus tallos y hojas se van a secar con la llegada del invierno, volviendo a brotar en los meses de la primavera. Es durante el verano cuando van a surgir su interesante floración, contando con espigas plumosas de tonalidades que se relacionan con los colores cálidos, lo que permite crear bonitas combinaciones de pigmentos. En cuanto a cuidados, prefiere crecer en sombra parcial o completa, con suelo húmedo y bien drenado, así que lo mejor es colocarlo en una maceta grande para que además crezcan sin problemas. Si bien la siguiente planta de la lista no presenta flores muy coloridas, estas van a ser muy abundantes y con un aroma inconfundible. Se trata de jamín real o jamín español, un arbusto de característica trepadora y de follaje perenne, con una dimensión que puede superar sin muchos problemas los 5 metros de altura con el tiempo. Cuenta tallos cuadrangulares de tonos verdes oscuros y de estructura desparramada, con una parte baja leñosa y robusta. Sus hojas son verdes y brillantes, dispuestas de forma opuesta y con un borde en punta. En cuanto a su floración, son de gran tamaño y con una forma tubular, siendo 5 pétalos blancos que van a perfumar el ambiente durante la primavera y el verano. Son muy populares de ver adornando los patios y jardines de los hogares, cubriendo todo tipo de muros, enrejados, pérgolas y otros elementos del jardín. Esto se debe a que es muy rústica y resiste sin grandes inconvenientes las heladas y las sequías. Volviendo a las especies con racimos florales, también podemos hablar sobre el conocido por el curioso nombre de boca del dragón, siendo nativa del Mediterráneo. Es una planta perenne o bienal, aunque muchas veces se cultiva como anual. Por lo general, alcanzan diferentes tamaños, ya que las hay de 60 centímetros o de un metro y medio de altura. Sus hojas son verde oscuro, lanceoladas y con una textura suave y peluda. El nombre que lleva es debido a su floración, ya que, si usamos un poco la imaginación, recuerda, de cierta manera, a la boca de un dragón. Están presionadas ligeramente por los lados y la flor se abre casi como si te tratara una boca. Su periodo de aparición comienza en la primavera y se extiende hasta el otoño, presentando un gran poder de ornamentación. Esto hace que sean muy utilizadas en jardines o macetas de forma individual. Un dato perturbador es que las vainas de la flor crean una especie de pequeñas calaveras al momento de marchitarse. Otra especie con origen asiático que podemos mencionar es el llamado claver chino. Se trata de una hierba anual o bianual que cuenta con hojas verdes y lanceoladas, además de carecer de ramas leñosas y un tamaño que no superan el medio metro de altura cuando es adulta. Con respecto a su floración, si bien son pequeñas, van a ser muy abundantes, llegando a estar presentes prácticamente todo el año en zonas cálidas y no solo durante la temporada veraniega. Presentan colores como el rosado, rojo, blanco o combinaciones de estos. De hecho, también van a emanar un aroma muy dulce y agradable, y es una planta sumamente versátil y capaz de resistir tanto el calor del verano como el frío del invierno. Todo esto siempre que se le proporcione una luz adecuada, un riego regular y un suelo bien drenado. Es más, puede ser mezclada con otros ejemplares de su misma especie en una maceta, para así conseguir un macizo uniforme y lleno de color. Hablando de especies vegetales, de porte pequeño o de una interesante floración, también podemos hablarte del áster alpino, encontrándose de manera nativa en las montañas de Europa, el Cáucaso y Siberia Occidental. Su dimensión es relativamente pequeña, ya que sus tachos son de escasos tamaños y espesos, no superando los 30 centímetros de altura. En ellos se encuentran sus caducas hojas, siendo de apariencia algo lanceoladas y ligeramente dentadas en sus bordes. Ahora bien, lo que nos interesa aquí son sus flores, surgiendo durante la primavera y principio de verano, estando solitarias o agrupadas en ramos. Estas se componen de un centro amarillento y pequeños pétalos lanceolados, con colores muy variados, tales como el púrpura, azul, rosado o el blanco pálido. Al ser ricos en néctar, van a hacer que se acerquen diferentes insectos polinizadores, así que vas a poder adornar la maceta de tu terraza con una hermosa floración de tonalidades frías. Una especie de guarda cierto parecido a las anteriormente nombradas es la gerbera o también llamada margaritas africanas. Es un género de planta nativo de Sudáfrica que abarca un amplio número de especies, siendo al menos 150 variedades distintas. La mayoría son herbáceas, perennes y rosomatosas, con hojas grandes y densas que crecen en forma de roseta basal, lo que quiere decir que se dispone de una manera circular a la misma altura. A todo esto desarrolla raíces a gran profundidad, aunque va a presentar un único tallo de medio metro de alto. En cuanto a sus flores, pueden llegar a medir más de 18 centímetros de diámetro, contando con una amplia variedad de tonalidades que van de los cálidos, rojos o naranjas, hasta los tonos más fríos como el morado. De hecho, su época de floración es de larga duración, abarcando del principio de la primavera al otoño, llegando a permanecer en la planta por varias semanas antes de que se marchiten. Por último, podemos finalizar la pintoresca lista con una planta que cuenta con flores muy ornamentales y que soporta condiciones adversas. Se trata de la Lely, una decorativa hierro originaria del Mediterráneo, Sudáfrica y Asia Central. Esta rústica especie se caracteriza por tener una base semileñosa y un tacho central que le permite alcanzar un poco más de medio metro de altura en una condición adecuada de cultivo. Se compone de hojas perennes con un margen entero y un tono verde algo grisáceo. En cuanto a su floración, tiene lugar en la primavera y se compone de cuatro pétalos que nacen en forma de racimos, estando casi pegadas y mirando hacia arriba. Pueden ser simples o dobles, con unos tonos como el rosado, púrpura, rojo, amarillo o simplemente blanco. De hecho, llegan a permanecer en la planta hasta por dos semanas, siendo no solo atractivas visualmente, ya que además emanan una intensa fragancia que va a perfumar todo el espacio en donde se encuentre. Es más, puedes recortarlas y realizar un arreglo floral y decorar el interior de tu hogar. Gracias por ver este video. Si llegaste hasta aquí y te has quedado con ganas de saber más sobre las plantas y la naturaleza, puedes hacer clic en alguno de los videos que aparecen en pantalla, ya que estoy seguro te van a interesar.